Donald Trump, pero en el pasado aseguraban que era la forma más fácil de romper el voto. Nosotros necesitamos una inspección, que las cosas se hagan correctamente y algunos oficiales demócratas en la ciudad de Filadelfla no han permitido que esta inspección se haga exhaustivamente. Él de alguna manera hace una descripción, aseguraba que los observadores internacionales, que deben ser tanto demócratas como republicanos, estaban a mucho más de seis pies de distancia y que no podían ver en detalle el contenido de cada una de las boletas. Y decía, si no tienes nada que ocultar, entonces dejas que se inspeccione, que se vea voto a voto lo que está sucediendo en las urnas electorales. Sin embargo, entonces denunciaba a una cúpula demócrata de estar entonces cambiando los resultados y decía claramente que iniciarían, ya lo han iniciado durante esta semana, una serie de acciones legales en contra de estos resultados electorales porque le parecía inaudito, le parecía ilegal el conteo de esas elecciones. Es parte entonces de lo que decían los abogados defensores de Donald Trump. También han habido una serie de comentarios que hacían con respecto a esto. Incluso nos está reportando nuestro productor que según Associated Press, Donald Trump no estaría reconociendo los resultados. Vamos a ver si hubo una declaración específica por parte del presidente Donald Trump. Allí nos vamos a dejar con las imágenes apenas unos segundos para conocer entonces cuál ha sido la reacción del presidente Donald Trump a través de las redes sociales y a través de sus declaraciones. Gracias. 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 Bien, como ustedes pueden observar en las pantallas de BPI TV, a lo largo y ancho del país, sobre todo en las grandes ciudades, donde se dio muchísima más votación a favor de los demócratas, está esta celebración. Hemos visto algunas escenas que han sacado botellas de champaña, han sonado cacerolas, han sonado cornetas, y las personas entonces están celebrando este triunfo. Luego de cinco días muy tensos en Estados Unidos, en donde existía entonces esta incertidumbre, en donde vimos algunos estados que tenían una tendencia hacia uno u otro candidato, y posteriormente esa tendencia se revirtió, en donde aún se está realizando el conteo de votos, por ejemplo, en estados como Georgia. La diferencia es de menos de medio punto porcentual de todo el universo de electores, lo que obligó a que comenzara entonces un reconteo desde cero. Así lo exige la ley de Georgia, no solamente se trata de lo que han dicho los abogados defensores y el propio presidente Donald Trump, sino que adicionalmente la ley lo exige así, por tratarse de un margen tan cerrado. Y en otros estados como Alaska, en Carolina del Norte, no se ha dado el conteo definitivo de lo que sería esta votación. En breve nosotros vamos a mostrarles también el mapa de cómo está la adjudicación de cada uno de los estados, cómo se han venido comportando. De alguna manera, algunos veían cómo en estados como Arizona habían sido decretados la propia noche de la elección a favor de Joe Biden, y luego varios medios de comunicación y las grandes cadenas de televisión retiraban entonces este resultado definitivo. Incluso hoy en día, en mapas como el de Associated Press, vemos que Arizona aún se marca en gris sin una tendencia definitiva. También, como les decíamos, Alaska, Carolina del Norte y Georgia, que ha comenzado entonces de cero su reconteo. Por otra parte, también hay un poco de incertidumbre con respecto al Senado, porque no se ha alcanzado definitivamente la mayoría para uno u otro partido. La mayoría se alcanza al obtener 51 representantes de cada uno de los estados de Estados Unidos que estaban justamente en disputa.